Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas hasta un nuevo vídeo aquí en Habitantes TV, vuestro canal de tecnología Amigos y amigas, como ya sabréis, pues la semana pasada he comprado el nuevo iPhone 7 Así que tras una semana de uso, pues hoy me gustaría dar mis impresiones, mis opiniones sobre lo que creo del nuevo iPhone 7 Sobre las mejoras que ha tenido y si me han servido para algo esas mejoras que tiene Así que amigos y amigas, hoy aquí en este vídeo os voy a dar unas opiniones totalmente objetivas Sobre lo que a mí me ha parecido el nuevo iPhone 7 para que, con mi opinión, pues os pueda ayudar en esa lección de ¿Me compro o no me compro el iPhone 7? ¡Comenzamos! Me gustaría dividir este vídeo en diferentes apartados, por ejemplo, el apartado de rapidez, de velocidad, el apartado de cámara Y dar mi opinión sobre cada uno de estos apartados Así que vamos a comenzar por el apartado de velocidad y de rapidez Realmente yo venía de un iPhone 6 Así que en cuanto a la rapidez, pues yo personalmente no lo he notado mucho Y esa subida de a un giga de RAM en la versión normal del iPhone 7 Pues la verdad que yo no la he notado casi nada Si bien es cierto que quizás al encender el iPhone encienda de una forma un poquito más rápida Es decir, antes tardaba más en encender el iPhone y en aparecer su pantalla de inicio Por lo tanto, yo creo que en ese sentido, pues sí que va un poquito más rápido Pero después, yo en las cuestiones generales Como pueden ser la utilización de una aplicación, buscar por internet, acceder al mail y tal Pues la verdad que no he notado muchas diferencias en cuanto al iPhone 6 Plus En cuanto a la velocidad del iPhone 6 Plus Así que si queréis que como el nuevo iPhone 7, pues os vais a notar un cambio de velocidad sustancial y abusivo Pues realmente, pues no, no lo vais a notar Vais a notar que quizás en cuestiones generales, pues vaya un poco más rápido Pero sin duda, ese giga de RAM a mayores en comparación con el iPhone 6, pues no se nota demasiado Después me gustaría hablar de una de las partes más importantes Y de una de las partes más mejoradas de los nuevos iPhone 7 y iPhone 7 Plus Y es la cámara ¿Realmente se nota tanto esa mayor calidad de la cámara? ¿O realmente no se nota casi nada? Pues bien, creo que esto ya lo comenté en el review que hice del iPhone 7 La cámara en sí, estoy hablando de la cámara del iPhone 7 normal No de la versión Plus, del normal Que es el que tengo yo Justamente, no se nota demasiado esa nueva cámara Esa nueva cámara de 12 megapíxeles de los iPhone 7 Sin duda, en cuestiones normales, es decir, cuando sacamos una foto en ambientes normales Con una luminosidad, perdón, normal Pues no vas a notar una gran diferencia En cuanto a la cámara anterior de los iPhone 6 O incluso iPhone 6S o iPhone 6S Plus Aunque como yo os dije, pues tiene unos cuantos megapíxeles más Paso de 8 a 12 megapíxeles También la cámara tiene, pues, un nuevo sensor y una nueva obturación Que nos permite, pues, recoger mayor cantidad de luz Esto lo que nos va a posibilitar, pues es que en ambientes con baja luminosidad Como mostraba en ese review que hice del iPhone 7 Pues sí que se va a llegar a notar que la calidad Que la calidad de las imágenes y de los vídeos tomados En ambientes con bajas luminosidades Pues sí que son con una mayor calidad Puesto que ahora es capaz de recoger mayor luminosidad del ambiente Incluso aunque estemos en un ambiente con muy baja luminosidad Pero sin duda, en cuestiones normales En ambientes normales, en días normales Pues la calidad, pues, no se nota demasiado Donde sí se nota es en la cámara delantera Que yo la verdad que me he quedado bastante sorprendido Con los selfies, es decir, con las autofotos que puede sacar E incluso con los vídeos que graba la cámara delantera de los iPhone 7 Realmente, en ese sentido, sí que se nota de manera sustancial Sí que se nota en un cierto rango En la nueva calidad de la cámara delantera A mí, personalmente, me ha dejado estupefacto Me ha dejado atónito La gran calidad con la que saca las imágenes y las fotos La nueva cámara y mejorada La delantera del iPhone 7 y los iPhone 7 Plus aún más Y después, me gustaría comentar también mis opiniones En cuanto a que ahora vamos a poder sumergir El iPhone 7 y los iPhone 7 Plus Gracias a ese certificado IP67 en agua Realmente, pues esta característica y esta novedad Que Apple la vendió como algo totalmente novedoso Pues he de comentar que ya otros terminales del mercado Ya tienen incorporada esta certificación O incluso los Note 7, por ejemplo Tienen una certificación aún mayor Que es IP68 Así que, por lo tanto, en ese sentido Pues no es muy novedoso Esta nueva característica de los iPhone 7 Que los hace sumergibles En cuanto a esta novedad Que al fin y al cabo acaba por valer bastante dinero Acaba por aumentar el precio del iPhone 7 Puesto que tuvieron que hacer impermeables los iPhone 7 Yo esta novedad, pues en una semana No la he utilizado para nada Puesto que ni tampoco ha llovido Ni tampoco me he bañado con él Puesto que, como yo os he comentado En el vídeo anterior de este canal Pues el cloro Porque si mantenemos el iPhone 7 En agua con cloro Donde un prolongado periodo de tiempo Pues puede afectar a la impermeabilidad De nuestro iPhone 7 Y puede incluso llegar a generar daños internos Por motivo del agua con cloro Porque el cloro al fin y al cabo Acaba por corroer esa impermeabilidad De los iPhone 7 Después, algo que me ha fastidiado Disculpad por la presión y palabra Algo que me ha fastidiado bastante Pues ha sido la eliminación del puerto jack Aunque no lo creáis Esto fastidia bastante Y quizás para mi Si llego a saber Lo tanto que fastidia esto Pues quizás me pienso Comprar o no comprar el iPhone 7 Realmente es muy molesto Tener que cargar con el iPhone 7 Y en otro bolsillo Tener que traer también los auriculares Así que a mi me fastidia mucho Pues tener que subir el iPhone 7 Y también después los auriculares Por si los quiero utilizar Así que para mi esto ha sido La peor cosa que Apple Pudo haber hecho En todos estos últimos años Desde el inicio de los iPhone Desde la creación de los iPhone Y después, ya por último Me gustaría darme opinión Sobre la batería Quizás sea también una de las partes Que más ha sufrido mejoras Y también sería una de las partes Más importantes Me gustaría destacar La nueva batería de los iPhone 7 Plus Por dos motivos O dos razones Una razón es porque La batería se carga De una forma mucho más rápida Eso también tiene que ver Con el puerto Lightning Que está un poquito más mejorado Pero la batería en sí También ha sido mejorada Y ahora nos permite A mi personalmente Un día de uso continuo Y yo lo utilizo Pues de forma normal La iPhone 7 ¿No? Así que a mi me dura La batería un día entero Con la versión de los iPhone 7 normal Y se dice Que los iPhone 7 Plus Pues tienen una batería Aún bastante mejor Así que con un iPhone 7 Plus Sí que no tendrás Problemas de batería Y con un iPhone 7 Te durará Como os he comentado Un día entero De 0 a 100 Pues carga De una forma Mucho muy rápida Quizás en media hora Tengas más del 60% De la batería cargada En media hora Así que para mi Realmente Pues ha sido un lujo Y un gusto enorme Pues poder tener Esa nueva batería En los iPhone 7 Así que En cuanto a batería Pues realmente Me ha gustado bastante Esta nueva mejora Mucho más rápido Se carga Y también dura Mucho más Amigos, amigas Hasta aquí Mis opiniones Sobre el iPhone 7 Tras una semana de uso Si tenéis alguna duda Si queréis preguntarme algo En relación al iPhone 7 O en cualquier otro Dato de la tecnología Pues no olvidéis Hacerlo por los comentarios Espero que os haya gustado Este vídeo Si os ha gustado Darle un buen like Por favor Os lo pido Y si os gusta El contenido de este canal Aquí encontraréis De todo Noticias Unboxings Reviews Opiniones Todo Lo podéis encontrar Aquí en Habitantes TV Así que nos vemos En próximos vídeos Aquí en vuestro canal De tecnología Habitantes TV Nos vemos Chao